Más tarde, y bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos de la Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. ¡Comenzamos! El presidente de la ciudad y el consejero de Gobernación han asistido al minuto de silencio convocado por el policía local con motivo del vigésimo quinto aniversario del fallecimiento en acto de servicio del agente Juan Carlos Arriaga. De Juan Carlos Arriaga, sus compañeros destacan su gran humanidad y su espíritu de compañerismo. Su muerte no se ha olvidado en la policía local, que ha querido honrar su memoria con una ofrenda floral bajo la placa que recuerda su espíritu de sacrificio. El presidente de la ciudad ha ensalzado la labor del cuerpo. Y que ejemplos como este sirvan de estímulo para seguir teniendo esta actitud que se traduce y materializa, y eso lo puedo asegurar con toda rotundidad, en credibilidad, en respeto y en cariño por parte de todos los ciudadanos de Ceuta. Los agentes han guardado un minuto de silencio en recuerdo a Arriaga. El policía perdió la vida hace 25 años en acto de servicio, mientras trataba de detener al autor de unas agresiones con arma blanca en la barriada Juan Carlos I. Nosotros precisamente al compañero Juan Carlos le dijimos que se quedara abajo, que tanto José Antonio López, subinspector actual de la policía, como José Mari Martín, que cayó con él, que nosotros no hacíamos cargo de la detención, que era un individuo solamente. Entonces yo llegamos al lugar, pasé la clara boya alrededor de unos hierros que tiene de soporte, salté a la azotea y ya vi al individuo. Lo llamé, fui a detenerlo y en ese momento fue cuando, entre medio de José Antonio y de José Mari, entró, no se perquetaría de la clara boya, la pisó, y aquello pues una imagen que no se olvida, porque José Mari fue a echarle mano y si José Antonio llega en ese momento, hubiese llegado a tocarlo, hubiesen caído los tres. Otro de los policías locales que participó en lo sucedido, también sufrió heridas de consideración, aunque por fortuna pudo recuperarse y reincorporarse al servicio. Y al igual que hacía este lunes en el Parque de Bomberos, el presidente de la ciudad ha querido hacer extensible su agradecimiento a los funcionarios de la policía local por su colaboración en las tareas de extinción de los dos incendios que se produjeron en Ceuta el pasado fin de semana. Ha sido otra demostración de la categoría de nuestra policía local, de nuestros servidores públicos. Yo me siento orgulloso como ceutí y como alcalde de tener una policía como la que tenemos, de tener unos policías como vosotros. El daño causado ha sido muy importante, pero tenéis que ser muy conscientes de que si no hubiera sido por vuestra intervención, por vuestra entrega, trabajando hasta la extenuación, como lo decían otro día los bomberos, gracias a eso, hoy no tenemos que lamentar víctimas mortales o daños personales. Podéis sentiros orgullosos, mucho ánimo y adelante. Cambiamos de tema, 25 autoridades portuarias, entre las que se encuentra la ceutí, firman convenios con puertos del Estado para desarrollar el sistema de apoyo meteorológico y oceanográfico a las autoridades portuarias, que permitirá predecir la trayectoria de vertidos accidentales de hidrocarburos en el interior de los puertos y en sus fondeaderos. Tres años de trabajos de investigación realizados por puertos del Estado y un conjunto de instituciones y empresas han dado como resultado el sistema de apoyo meteorológico y oceanográfico a las autoridades portuarias denominado SAMOA. Este sistema permite predecir la trayectoria de posibles vertidos accidentales de hidrocarburos en el interior de los puertos y en sus fondeaderos. Para su puesta en marcha, 25 autoridades portuarias de diferentes puntos de España, entre los que se encuentra Ceuta, han firmado ya convenios con puertos del Estado de los que recientemente se ha informado al Consejo Rector de Puertos del Estado. SAMOA basa su funcionamiento en tres elementos clave. Las redes de medida de puertos del Estado que monitorizan en tiempo real el estado del mar, los modelos numéricos de previsión, cuyo objetivo es estimar su evolución y los mecanismos de acceso a la información y generación de alertas personalizables por cada usuario dentro de las propias autoridades portuarias. Puertos del Estado ha firmado también un convenio con la Universidad de Cádiz que regula la colaboración entre ambas instituciones para la obtención de datos del área del umbral de Camarinal, mediante la integración de la información suministrada por una nueva antena en los procesos operativos existentes y cuyo resultado final será la extensión de la actual área de medida del sistema del Estrecho de Gibraltar hacia el oeste. Esta nueva antena se unirá a los tres radares costeros de alta frecuencia de Puerto del Estado, Ceuta, Punta Carnero y Tarifa. La directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, asistió en representación de la ciudad autónoma a la reunión de la Comisión de Salud Pública. En ella se abordó la vacunación infantil del sarampión. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es un órgano de cooperación e intercomunicación de los servicios de salud de las comunidades autónomas entre sí y con la Administración del Estado para dar cohesión al sistema y garantizar los derechos ciudadanos en todo el territorio. A esta reunión asistió la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, y en ella se abordaron especialmente la situación generada a raíz de las declaraciones recientes de responsables de la Asociación Española de Pediatría en los medios de comunicación y a la confusión generada en relación con las recomendaciones de vacunación del sarampión en menores de 12 meses que viajan a Europa. En este sentido, las autoridades sanitarias de las comunidades y ciudades autónomas y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social han manifestado que en España las recomendaciones oficiales para la vacunación con triple vírica, es decir, frente al sarampión, rubeola y parotiditis, establecen la administración sistemática a todos los niños a los 12 meses y a los 3-4 años de edad. En cuanto a las recomendaciones de vacunación a personas que realizan viajes internacionales, figuran en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En todo caso, se recomienda tener completo el calendario de vacunación. Los trabajadores de la empresa Edar Ceuta, tras la denuncia pública realizada el pasado 19 de julio sobre el impago de sus retribuciones, se han reunido en asamblea para acordar un calendario de movilizaciones, que se ha apoyado por unanimidad. De no solucionarse, dicho conflicto acabaría con una convocatoria de huelga. Tres meses sin percibir sus retribuciones, incluido la extra, con lo que ello supone a las familias, impago de hipotecas, recibos y todo lo que se requiere en una casa, es la deuda pendiente con ellos. Vicente Campos, opositor a médico militar, denuncia haber sido excluido de manera discriminatoria del proceso de oposición por tener un ciclo superior de formación y no bachillerato, algo que el joven ha denunciado asegurando que viola la normativa reguladora expuesta en las bases de la resolución de la convocatoria del proceso de selección para estas oposiciones, en las que viene reflejado el derecho de ingreso a los centros universitarios de la defensa con esta titulación. Vicente Campos, un joven ceutí opositor a médico militar, denuncia padecer una injusticia al haber sido excluido de las listas de la oposición a falta de una última prueba para conseguir plaza como alumno en la Academia Militar. Previamente, antes de haber hecho la pago, he hecho toda la prescripción para realizar las pruebas del proceso selectivo y obviamente me lo aceptan todo. Un tribunal que expone como motivo el haber estudiado un ciclo superior de formación profesional y no bachillerato, algo que sin embargo las bases reguladoras del proceso selectivo sí contempla ambas opciones como forma de ingreso. Esto es una orden de defensa en el cual indica los requisitos o el procedimiento para el acceso a enseñanzas militares, concretamente sanidad, medicina sin titulación previa. Entonces, en el anexo 1 dice claramente valoración del concurso para la forma de ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria. Y en el apartado D contempla, de forma explícita, aspirantes con el título de técnico superior de formación profesional. El joven ha recurrido el caso adjuntando pruebas de alumnos que cursan su rama con su mismo método de estudio. Dos personas en la promoción del 2016 que han entrado gracias a su título formativo. Yo comprendo que no me dan ninguna solución. Lejos de eso, además, es que ni siquiera me comunican por qué me han excluido en base a qué norma, a qué real decreto, a qué ley ordinaria. Afirma sentir impotencia. Yo puedo alegar y demostrar de forma categórica que llevo razón y que tienen que admitirme. Y que además ya han admitido previamente a gente y que conmigo se está cometiendo una injusticia. Y da igual, ni siquiera me contestan. A finales de esta semana, concretamente el viernes, finaliza el plazo para que los establecimientos y casetas que sirvan comida en la Feria de Ceuta presenten la comunicación previa de inicio de actividad. A menos de una semana para que dé comienzo la Feria de Ceuta, los propietarios de atracciones y casetas trabajan para que todo quede preparado para el próximo martes. En el caso de aquellos establecimientos y casetas que sirvan comida durante la Feria de Ceuta, deben, además, comunicar el inicio de su actividad antes del viernes 27 de julio, para cumplir así con lo dispuesto en la normativa vigente que establece las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. El modelo para realizar esta comunicación previa está disponible en la página web de la ciudad. Este documento, acompañado del CIF de las personas jurídicas o del DNI de las personas físicas, debe ser entregado en cualquiera de las oficinas del Registro General de la Ciudad. El documento requisitos sanitarios de la Feria, al que se puede acceder también en la página web de la ciudad, informa sobre las normas que deben respetarse para poder distribuir alimentos en esta Feria, que los establecimientos de comidas preparadas garanticen la supervisión y formación de los manipuladores de alimentos con la debida documentación, así como cumplir las normas sobre vestimenta y aseo, son algunos de los requisitos que casetas y puestos de alimentación deben cumplir para servir comida en la Feria de Ceuta. Y también, este viernes, vuelve al Parque Marítimo del Mediterráneo el calendario de actuaciones del Park Music Festival, con Local 20 y Plaza Vieja Covers, a partir de las 11 de la noche, con entrada gratuita. Desde el Parque Marítimo del Mediterráneo se informa a la Sociedad Ceutí que este viernes 27 de julio se retoma el calendario de actuaciones del Park Music Festival, con la actuación del grupo Ceutí Local 20 y el cierre de Plaza Vieja Covers, con un tributo a los años 90. Local 20 es una banda de versiones pop que tiene a lo largo de su corta trayectoria algunas actuaciones en festivales de jóvenes o locales privados de la ciudad. Crearon la banda en el año 2016 y sus componentes son Gonzalo Blach, al bajo Miguel Ángel Muñoz en la batería y Gerardo Rodríguez como voz principal. Plaza Vieja Covers es una banda de Ceuta de versiones de pop rock flamenco fusión de los años 70, 80 y 90 y también actual, con mezclas propias adornadas con interacciones con el público. Su año de creación es el 2015 y son habituales en las distintas festividades que organiza la ciudad de Ceuta. Sus componentes son Mike como guitarra y voz, Ana como voz, Caco en la batería, Diego en el bajo, Topo como voz y percusión y callos, como voz, teclados y guitarra. Como cada viernes, las actuaciones comenzarán a las de 23 horas y son totalmente gratuitas. Una oferta cultural y de música local de calidad en un espacio único como son las instalaciones del Parque Marítimo del Mediterráneo. Animamos a la sociedad Ceutí a visitar este espectáculo y disfrutar de los servicios que propone a su disposición el Parque Marítimo. Y seguimos hablándoles de música. El grupo colombiano Morat no defraudó en su concierto incluido en el verano cultural de Ceuta. Alrededor de un millar de personas se dio cita a las murallas reales para disfrutar del sonido fresco y las canciones pegadizas de estos jóvenes cantantes y también compositores. Antes de la actuación explicaban las sensaciones que les había dejado su visita a la ciudad. De tocar en bares de Bogotá a convertirse en uno de los grupos jóvenes con más proyección en la actualidad. Morat cumplió con las expectativas e hizo bailar y cantar a los asistentes a uno de los conciertos que más interés ha despertado en este verano cultural. Es muy bonito como encontrar fans a los cuales nunca hemos visto en los conciertos y yo creo que eso es muy emocionante en especial porque con esa gente, digamos que es la gente que nos lleva oyendo desde hace un montón de tiempo y poder venir a darles un concierto a su ciudad pues siempre es un gran honor. Bueno Ceuta, llevamos tres canciones y ya nos dimos cuenta que aprender a quererlos no hace falta porque nos la están poniendo muy fácil. Muchas gracias por venir esta noche, de verdad. Aunque con casi media hora de retraso sobre la hora fijada Morat supo ganarse al público en su mayoría adolescente que lo había seguido también en las horas previas al concierto. El grupo colombiano reconocía que lo sucedido en los últimos tres años casi les había sobrepasado. Yo creo que ya para hoy, después como de tres años de estar en esto ya todo se ha mitigado un poco y se ha normalizado un poco y es más tranquilo, pero en ese momento todo era muy caótico para bien. O sea, estaban pasando muchas cosas muy rápido, muy imponentes y fue supremamente divertido y estamos muy agradecidos de que sucediera porque eso es lo que nos permite estar acá hoy. La banda de Fall Pop repasó su disco sobre el amor y sus efectos secundarios, un título muy apropiado con canciones como Aprender a quererte o En un solo día. Todo eso hasta llegar a la recta final del concierto que se cerró con lo que es ya todo un himno para sus seguidores. Recordarles que esta noche a las diez y media Coque Maya actuará en las Murallas Reales como cierre a la programación Verano Cultural 2018. La gira está suponiendo un recorrido desde los inicios de la vida musical del artista hasta los temas de su último disco. Los jóvenes ceutíes que posean el Bono Cultural Joven podrán disfrutar de forma gratuita de este concierto. Para quienes aún no tienen entradas sepan que aún hay localidades disponibles. Las entradas pueden adquirirse en la página web de la ciudad y en el Auditorio Rebellín. Abrimos el bloque deportivo. La Asamblea General Ordinaria de la Federación de Fútbol de Ceuta ratificó que la tercera división comenzará el 26 de agosto y que el grupo del Ceuta, el décimo, contará con 22 equipos por lo que la liga se prolongará hasta el 19 de mayo. La Federación Española de Fútbol distribuirá 30 millones de euros entre las territoriales y se destinarán otros 23 millones más para la segunda B y la tercera división. La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado este martes su Asamblea General Ordinaria con la asistencia del presidente de la FIFA, Gian Infantino, y el presidente de la UEFA, Alexander Zeferín, junto al presidente de la Española, Luis Rubiales, y el presidente del COE, Alejandro Blanco. En la Asamblea se aprobó el presupuesto económico y el calendario deportivo. Se decidió que la temporada de fútbol se cerrara previsiblemente con la disputa de la Copa del Rey el 25 de mayo y la Supercopa el 12 de agosto. La temporada de la segunda división B y la tercera comenzarán el 26 de agosto y se prolongarán hasta el 19 de mayo. La Asamblea ha autorizado a la Federación Andaluza un grupo de 22 equipos para la tercera división en los grupos noveno y décimo la próxima temporada. Este último, el correspondiente a Andalucía Occidental y Ceuta. La final de la Copa Federación tendrá lugar los días 21 y 28 de marzo. En relación a la primera división femenina, comenzará el 9 de septiembre y finalizará el 5 de mayo. La Copa de Su Majestad la Reina, por su parte, se disputará el 11 de mayo. De los 170 millones de euros en ingresos federativos, según dio a conocer la Asamblea, 30 millones se distribuirán entre las federaciones territoriales para potenciar el fútbol aficionado y el fútbol base. También se destinarán otros 23 millones más para la segunda división B y la tercera. Guillermo Molina se enfrentará por primera vez a España en partido oficial defendiendo los colores de Italia. Será mañana, jueves, a las 10 de la noche, la semifinal del europeo de Waterpolo, que ha emparejado a ambas selecciones. Desde que decidiera abandonar la selección española de Waterpolo y defender los colores del combinado italiano, todos sabíamos que este momento llegaría antes o después. El mejor jugador nacional de Waterpolo desde Estiarte, el Ceutí Guillermo Molina, formado en el club natación caballa, se enfrentará a España en las semifinales del campeonato de Europa que se disputa en Barcelona. La España de David Martín viene de superar con autoridad a Grecia en cuartos de final por 10 a 6 y tras nueve años volverá a pelear por las medallas. Por su parte, Italia llega en un buen momento después de arrollar a Rusia 11 a 1 con un tanto de Molina. Por la otra parte del cuadro, duelo balcánico con el enfrentamiento entre Croacia y Serbia. Las semifinales entre hispanos y transalpinos se disputará este jueves a las 22 horas y será emitida en directo por Teledeporte. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Mañana jueves, cielo completamente despejado, temperaturas entre 19 grados de mínima y 28 de máxima. El viento será moderado de poniente. Para el viernes continúa el sol, margen de temperaturas similares, al igual que el viento que seguirá siendo de poniente. En cuanto a las farmacias de guardia, en el centro la farmacia Gabriel Arredondo, en Paseo del Rebellín, número 22. Y en el campo exterior, la farmacia Puya, Teniente Coronel Gautier, número 12. El número ganador del sorteo de la Cruz Roja, hoy ha sido el 204. 204. Y ya, nos vamos, volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias!